TAMBIÉN DE TODO LO MUSICAL. TU PAPÁ ES PRODUCTOR? ES PRODUCTOR, ÉL SE ENCARGA TAMBIÉN DE TODO LO MUSICAL. TÚ ESCRIBES Y ÉL PRODUCE. AJA, ASÍ ES BÁSICAMENTE. PERO HUBO UN MOMENTO EN QUE ÉL TE ACOMPAÑABA PERMANENTEMENTE, AHORA VEJO QUE QUIEN TE ACOMPAÑA NO ES TU PAPÁ SINO TU MAMÁ. SIEMPRE HA SIDO MI MAMÁ, MI MAMÁ ESTUVO CONMIGO DESDE REDES SOCIALES, MI MAMÁ DE HECHO ESTABA UN POCO DIGAMOS, ÉL NO QUERÍA, ÉL QUERÍA MUCHAS MUCHAS MUJERES IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA, ES LO QUE SON MUCHAS MUCHAS MUJERES IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA, ES LO QUE SE HA SIDO LA POLÉMICA ÚLTIMAMENTE, PERO QUE MÁS EMPODERADA QUE TU MADRE QUE ESTÁ. NO HOMBRE, YO CREO QUE ESTAMOS EN UNA ÉPOCA DONDE SI ERES MACHISTA TE LAPELASTE PORQUE LAS MUJERES ESTÁN EN TODO Y SON, AUNQUE NO LO QUERAMOS SON MEJOR QUE NOSOTROS, SON MÁS INTELIGENTES, SON MÁS VIVAS Y LOS TIPOLES Y LOS MÁS VIVAS Y TAMBÉN ESTUVO EN EL ÉXITO DE LOS PLEBES DEL RANCHO Y LOS MÁS VIVISTE ESTABA. FUE UNA ETAPA MUY BONITA PARA MI FAMILIA, PORQUE VOLVIERON A ESTAR JUNTOS. ¿CÓMO VOLVIERON A ESTAR JUNTOS? ESTÁBAN SEPARADOS, MI BAPÁ TIENE QUE TRABAJAR PARA ESTADOS UNIDOS, CUANDO YA TUVO EL TRABAJO FIJO BIEN, NOS FUIMOS A VIVIR JUNTOS. EN FÍN, GRACIAS AL ÉXITO DE LOS PLEBES Ustedes ya pueden vivir bien Y EL NO TIENE QUE ESTAR VIAJANDO. CUANDO REALMENTE EMPEZÓ FUSIONAR AL CAMACHO, ESTO DE LOS CORRIDOS, LAS CANCIONES ROMÁNTICAS QUE TENÍA, NOS FUE MUY BIEN PORQUE YA EMPEZABA A CAER CHAMBA, YA ECONÓNICAMENTE PUES PODIAMOS ESTAR JUNTOS PORQUE YA PODEMOS RENTAR UNA CASA A DONDE FUERA LA BASE DE LA OFICINA Y ESO NOS AYUDÓ MUCHÍSIMO, NOS ESTABLECÍO. PORQUE YO VEO DE REPENTE QUE SUBEN VIDEOS A LAS REDES SOCIALES DONDE SE DIVIRTEN COMO NIÑOS BÁSICAMENTE. LA GUERITA ESTA ME ESTÁ SACANDO CANAS VERDES, HOMBRE, PORQUE YA TIENE SU NOVIO, YO SOY CELOSO CON ARGUMENTOS, PERO OBVIAMENTE PUES ESTA GENERACIÓN NO ES COMO QUE ME GUSTE MUCHO LA MENTALIDAD QUE TIENE, YO CREO QUE SI LOS MEXILENES ESTAMOS JODIDOS, LA GENERACIÓN MÁS MÁS ADELANTE ESTÁ UN POQUITO MÁS PERDIDA POR COMO PIENSA LA MANERA DE SER, LAS MODAS TONTAS QUE SE ESTÁN AGARRANDO, AHORA LAS MUJERES, NO SÉ, LOS NIÑOS CHIQUITOS SE PONEN A MANDAR DE QUE NUDES, Y ES ALGO TRISTE QUE LA GUERITA SE ESTÁ VOLVIENDO DE ESA PARTE, PORQUE YO ME ACUERDO HACER MIS DESASTRE, MIS TRAVESURAS, O MODAS PERO SABES, LAS MODAS TIENEN COMO QUE MÁS SANAS TODAVÍA, NO ESTABAN A ESTE PELO. LA PERSONA QUE VAYA A PRETENDER A MI HIJA, DONE SANGRE, PORQUE AHÍ SALEN TODAS LAS COSES.